Estamos muy emocionados y muy nerviosos porque estamos en espera de que nos llegue ya el mensaje si es niño o es niña. Estoy en un baby shower. ¡Ay, qué nervios! ¿Qué? No, espérate. Ya nos acabamos de enterar si es niño o niña. ¿Qué? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Rarísimo! Bueno, pues estamos muy emocionados y muy nerviosos porque estamos en espera de que nos llegue ya el mensaje de si es niño o es niña. Pero te late verlo, o sea, ahorita que nos llegue, te late verlo ahorita o hacemos un gender reveal. ¡Ay, sí! ¿Tú para todo quieres borrachera? Cualquier pretexto es bueno. ¡No, pero no! ¿Quién dijo que iba a haber alcohol? ¡Ay, lo vas a hacer sin alcohol! Bueno, nada más la champañita. ¿Se podrá hacer una champaña que salga así como de... ¡Ay, es niño, es niña! Con la espumita rosa y azul. Oye, yo vi que este, el... ¿cómo se llama? El italiano... Gianluca. Gianluca. Lo hizo con helicópteros, ¿no? Del helicóptero hizo el gender reveal. ¿Pero no has visto que hay muchos con avionetas que terminan mal? Muy mal. Sí, sí, sí. Bueno, decidimos grabarlo para compartírselos a ustedes, pero, pues, no hicimos con gente, ni familia, ni nada. Pero, pues, también nosotros quisimos hacerlo como más nosotros solos para, pues, no sé, como que esta emoción es más privado. Que sea como más íntimo, ¿no? Sí. Pues íntimo, ¿no? Porque lo vamos a compartir, pero... Bueno. ...en este momento tú y yo más privado. Pero siento que la reacción esta es más real. O sea, después sí vamos a hacer los baby showers. Y sí va a haber chupirul. Poquito. Poquito. Poquito nada más para brindar por la criatura. ¿Ves que yo pueda tomar? No, pero... Entonces tú tampoco. Pero ya descubrí que hay bebidas sin alcohol. Bueno, sí. Bueno, nada más me remojo los labios. Está bien, está bien. Pero nos quieren organizar. Mira, el chumis nos quiere organizar. Esa va a estar buena. Celia quiere organizar uno. Me da miedo. ¿Qué va a pasar ahí? Es baby shower, Celia. Nuestra queridísima amiga Let's Larrea nos quiere organizar también uno. ¿Cuántos vamos a organizar baby showers? ¿Uno por semana? ¿Uno por semana? Sí. ¿De qué que nazca? Oye, está bueno. Bueno, nos vamos a subir los más que podamos de los baby showers. Vamos a grabarlos. Para que vean los juegos, para que vean... ¿Sí se hacen juegos? ¿Sí, no? No tengo ni idea de qué se hagan un baby shower. Pero... Curda, espérate, espérate. Ya. Espérate. Ya. ¿Ya llegó el mensaje? Ya, por favor, ya. Ábrelo, pero lo veo yo primero. No lo puedo abrir y... ¿Y qué? No. Me está dando comienzóncita. A ver, a ver, abre... Es que no te bañas hoy. Ábrelo, pero me lo pasas a mí y yo lo veo. ¿Y cómo se...? Ay, qué nervios. A ver, ábrelo ya. A ver. Esto ya es 100% seguro que va a ser, si niño o niña. A ver, pégate más y hay que verlo juntos, ¿ok? Tengo nervios. ¿Ya? ¿Ya estás listo? Ajá. Dios mío, qué... Ok. ¿Qué? ¿Qué? No, espérate. No, espérate. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahora es que no. Creo que sí tenía razón. No, 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 no. A ver, espérame. A ver, González, Hernández, Paola, Dalai. Espérate. Espérate. No, ¿sí? A ver, espérate. Ah, bueno. Viene en inglés. A mí se me complica un poco. Es... A ver, di... ¿Hombre es? Meo. Meo. ¿Mujer es? Sí, meo. ¿Es en serio? ¿Sí? Pero... No era... O sea... ¿Y qué momento? Pues... Mujer. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Mujer? ¿Sí es mujer? Pero nos habían dicho que era como 80% que iba a ser hombre, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Qué cañón. No manches. ¿Qué? Te dije que... No lo puedo creer. Y todavía de broma te dije, seguro nos van a sorprender y va a cambiar totalmente. Gorda. No manches. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Qué emoción! Ya sé. Bueno, y aparte, tus estudios salieron muy bien. Y eso también es lo importante, que todo salió bien. ¿Viste? Ya sé. Todo salió muy bonito y todo salió bien, que viene muy bien y que viene con mucha salud. Una princesa en lugar de un príncipe. Te va a salir caro. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo tampoco. No manches. Sí, 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 sí dice Paola. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Venga. Pues ya supimos qué es. Va a ser mujer. Una hermosa princesa que viene muy sana. Y ahí les estaremos informando más cosas. ¿Ok? Besos y abrazos. ¿Quieres saber ya? Claro. Este. Te lo voy a... Estás cotorreando, seguramente, pero... No, no, no. No, no. Ahorita te mando las pruebas ya. Ah, fueron las de sangre. Sí. Ok. Este. Con un color te lo voy a dar a saber, ¿ok? Una, dos, tres. Ay, cabrón, ¿qué es esto? ¡Mamá! No entiendo, pues... Ay. Es rosa. ¿Rosa? ¿Dónde lo ves rosa? Bueno, es rosa, ma. ¿Es una nena? Sí. Sí. ¿Pero te acuerdas que el doctor había dicho que 80, 85% que era hombre? ¡Mamá! Bueno. Va a ser una princesa, sí. Claro. Una linda niña, preciosa, princesita. No lo podemos creer, pero bueno, este... Es padre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. A mí me impactó porque el doctor me había hecho... Pero está cañón. Ay, pero ese doctor, ¿qué le pasa? No necesita... Yo creo que no vio muy bien allá, por allá. Se le confundió. Se le confundió un poquito. Pero bueno, te amamos mucho. Nos vemos mañanita. Te amo. Ay, yo también. Te amo. Pero entonces, ¿van a hacerlo de mañana o no? Sí, sí, sí. Mañana te veo. Ah, está puestísimo. Sí. Oye, pero yo no le vi lo rosa por ningún lado. Es que aquí les falló la luz. Pero bueno. Se veía blanca. Bueno. Por eso dices que... Te amo mucho, mucho, mucho. Te veo mañana. Te amo, te adoro, los quiero. Bueno, qué padre, felicidades. Mua. Dos mil años más tarde. Ah, mi papá estaba trabajando y entonces tuvo que ser después. Él darle la noticia. Pero aquí está su reacción. Nos enteramos ya del sexo del bebé. No me digas. ¿Ya? Qué nervio, no quiero saber. Primero que nada, ¿tú qué crees? ¿Tú a qué le tiras, mexicano? Yo... Yo digo que va a ser niña y que va a enloquecer una niña. Ok. Ahora vamos punto por punto. Dile qué porcentaje dio el doctor. El doctor dijo que era un 85% de probabilidad que fuera niño. Ya hicimos los estudios y es niña. ¿Qué? Sí. ¿Cómo no? Rarísimo. ¿En serio? Pues, ¿qué pedo con el doctor, no? Yo cambiaba de doctor, ¿eh? No. Pobre doctor, o sea... O sea... No, no, no. ¿En qué manos está el señor? No, señora. Oiga, es peligroso. El parto no... No. Sí, sí, sí. ¿Ahora cómo vamos a confiar? Mujeres salen... Salen... Vivas. ¿No? No, doctor. Bueno, vas a ser abuelo de una princesa. Ay, qué bueno. ¿Saben qué gusto me...? O sea, yo te lo dije. Te dije. Las niñas para los papás en especial dicen que son daddy's girl. Entonces, como que las niñas son más apegadas al papá. Menos en el caso de Itana. Pero bueno... Pero bueno, el 85% de las niñas... Es una apegada hasta el papá. Así es que yo creo que lo van a disfrutar. La van a disfrutar muchísimo, se los juro. Ay, ya sé. Qué emoción. Estamos muy contentos. Sorprendidos por lo mismo de que pensábamos ya que eran niños. Pero muy emocionados. Y te lo queríamos compartir. Está bien. Todo tiene sus pros, contras y demás. Pero siempre hemos comentado, Ali y yo, que los niños... Nosotros queremos... Ahorita los niños de la edad chiquitos... Vemos que los niños son el diablo. Andan corriendo, bajan, suben, gritan, pegan, rompen. Y las niñas son mucho más tranquilitas. Son mucho más cariñosas. Son menos destructoras, vaya. Eso sí. Nosotros acabamos de ir a una fiesta infantil y había un como inflable donde volaban globos y las niñas brincaban y le pegaban a globos súper bonito. Y entró un niño de la misma edad, como de 3, 4 años. Y los mordía y los mordía y los reventaba y pateaba los globos y... Exacto. Es exactamente a lo que me refiero. Entonces, deben de estar muy contentos. No, estamos muy contentos. Y los hombres somos más animalones. Pero las mujeres salen más caras. Eso sí. Eso sí. Pero sí, de verdad, felicidades. Yo era pro niña. Tú lo sabes. Los dos lo saben. Yo siempre he sido... Ojalá que fuera niña. Así es que me da muchísimo gusto. Ay, qué bueno, pa. Pues este... No le digas a nadie que ahorita le vamos a decir a la demás familia. Ok. No, guardo el secreto. Vale. Te amo. Te amo. ¡Qué padre! Te amo, pa. Bye. No, no me tienes que contar. Aclarame, cuentas. Lo que me ibas a contar. Al ratito que termine esto. Te amo. Te amo. Te amo, sí. No me acuerdo qué le iba a contar.